Música Me siento orgulloso desde el patria y por qué tocaré la corión Y es que mi merengue ahora está mucho mejor Me siento orgulloso desde el patria y antes de nuestro mundo Soy un merenguero y lo defiendo con honor Música El otro merengue del cibao que sigue vigente y bien pegado Corímonos macos derrumban ya para pichar Música Música Por nuestro merengue debemos duchar Por nuestro merengue debemos duchar Ese ritmo que te enciende y eso no es para bailar Ese ritmo que te enciende y eso no es para bailar Ese ritmo que te enciende y eso no es para bailar Música Al monte Música Oye Joaco Y recuerda Música Que la fiebre no está en el estado Música 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 Máquina, máquina Mi coloreta en el cielo, ahí me daría la razón Mi coloreta en el cielo, ahí me daría la razón Me requiero innovar a una nueva generación Me requiero innovar a una nueva generación Si eso lo sabe, todo el mundo Lo que es la máquina El viejo muro, tu mano, el mora Se muro Ay, yo no me jodan Cheverino Con 20 Para la historia Mendoza Uy, ya yo Y llevar nuestro merengue a todos los lincones Y llevar nuestro merengue a todos los lincones Pero corta ruido el bar Senta bien Recoge los ramones How is the change Sor Mendoza Quiero que viste esta baila Barciel, Barciel, Barciel Barciel, Barciel Sube, 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 sube Y baja duro yo, baja duro Musica Hica 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 ¡A los timbales! ¡Andrés Mendoza! ¡A la calle! ¡Gloria García! Otro día fui por tu casa pero no te vi, siempre pregunté por ti, Pablo Rodríguez. ¡Y nada más! ¡Y nada más! ¡Vámonos! ¡Gloria García! 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 ¡Gloria García!